La marcha del aluminio llegaba a media tarde a Mota del Marqués en Valladolid. Era la meta de la sexta etapa de protesta. En ella la veintena de miembros del Comité de Empresa de Alcoa en Avilés han conocido un principio de acuerdo para salvar no solo su planta, sino también la de la Coruña. No hay otra oferta de compra para ambas plantas. La de Parter es la única que garantiza un plan industrial para Coruña y para Avilés. Para esta planta existe otra oferta del fondo alemán Quantum. El presidente del Comité de Empresa abandonó la marcha este lunes para viajar a Alemania para conocer su plan industrial. Los trabajadores quieren decidir. Queremos lo que dije antes, un plan industrial que sea duradero, estable y que garantice 100% del empleo para las plantas. No son invitados de piedra en este proceso, por lo tanto el gobierno que está lanzando ya las campanas al vuelo en cuanto a que hay una solución, la solución solo será cuando ellos participen. Es una de las muestras de apoyo de los miembros de Comisiones Obreras de Castilla y León a sus compañeros asturianos, a quienes aún les queda la mitad del camino. Bueno, el tiempo está viniendo mejor de lo que contábamos. En todo este momento vamos aguantando bien. Muchos días y son muchos kilómetros y hay que llegar a Madrid y vamos a llegar. Eso será el domingo. Este miércoles toca ir de Tordesillas a Medina del Campo.